Gracias, bienvenido a una nueva entrega de Imparcial RD. Esta semana tenemos un invitado muy especial, una persona que domina el tema de la construcción. Se trata de Eliseo Christopher. Bienvenido, Eliseo. ¿Cómo tú estás? Muy bien, muy bien, Ruperto. Nuestro saludo a ti y a todos los amigos que nos están recibiendo en estos momentos. Sí, Eliseo, nosotros queremos saber cómo están los precios de los materiales de la construcción y cómo se han manejado ustedes lo que tienen que ver con el sector de construcción, con los precios de la estabilidad en estos momentos. Me refiero, ¿cómo a ustedes les ha tocado esto de la pandemia y qué tan duro les ha dado? Sí, realmente los precios de los materiales de construcción se están moviendo de manera sostenida a la raza. Lo que nos deja a nosotros, a todo el sector de la construcción de manera muy expuesta. Pero sobre todo a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Desde el año pasado, el aumento ha sido de manera constante y sostenida. Y eso, pues, definitivamente no le conviene al sector, le conviene al país. Cuando analizamos las posibles causas que pueden tener, que pueden implicar, que pueden tener impacto sobre el aumento de los precios de materiales de construcción, pues nos damos cuenta que definitivamente estaríamos hablando de que en la región, ciertamente, en la región de Latinoamérica y el Caribe, ciertamente, el sector, el precio de materiales se ha aumentado, ha aumentado un poco. Pero cuando vemos aquí en República Dominicana, el incremento ha sido bastante alto. Por lo que nosotros entendemos que debe haber una, algunas manos que están especulando los precios de los materiales de construcción. Vimos con mucho agrado cuando el presidente habló precisamente en esta semana sobre el tema de que va a permitir la importación de algunos materiales de manera amplia. Entendemos que eso es saludable porque es buena la competencia, hay materiales de la construcción que se usan para la construcción, que están muy dominados por ciertos grupos. Entonces, esos materiales están, están hacia la alza de manera que uno no se explica qué va a suceder o por qué están aumentando tanto. Pero vemos con mucho agrado de que definitivamente el presidente ya dice que va a tomar carta en el asunto y que está pensando en el país, no en un sector o en otro, sino que está pensando en todo el país. Nosotros en esa división lo aplaudimos, estamos, estamos de acuerdo y entendemos que realmente debe haber algún, alguna mano de especulación en cuanto al asunto de materiales de construcción en la República Dominicana. Señor Eliseo, por referente a la ley de fideicomiso, ¿ustedes tienen alguna rebaja a los constructores o lo tiene más bien el público cuando ya ejerce un préstamo para adquirir una vivienda? ¿Cómo, cómo es el proceso? Me refiero, el gobierno tiene ahora un nuevo proyecto que se llama Vivienda Feliz y queremos saber si ustedes los constructores se han sumado a este proyecto. Sí, sí. Mira, nosotros pues, precisamente eso es una de las implicaciones que tiene para nosotros de manera muy negativa, la ley 189.11 sobre el desarrollo mexicano hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana. Esta ley nos exige venderlos las viviendas antes de comenzar a construirlas. Entonces, si nos suben los precios de materiales de construcción, pues definitivamente, pues, no tendríamos o no tenemos cómo construir las viviendas porque la vendimos a un precio determinado. Nosotros sí estamos focalizados en trabajar con esa línea de acción que entendemos muy saludable en términos de transparencia para ejecutar nuestro proyecto como es la ley de fideicomiso. De igual manera, también estamos integrados, o sea, estamos trabajando muy de la mano con esa ley, pero también estamos pendientes de lo que es el Plan Nacional de Vivienda de la Comunidad Feliz, como tú acabas de decir, que ya nosotros pues estamos integrados en ese plan. Para este año debemos entregar mediante ese plan unas 640 unidades y estamos en plena construcción en estos momentos con las pequeñas empresas. Es un plan que lo está ejecutando el gobierno de la mano con el sector privado. Inicia precisamente con el proyecto de las pequeñas empresas de la construcción, el proyecto de Copimecon, y pues hay muchas bondades que se pueden utilizar, que pueden estar usando para que las viviendas lleguen a un sector más vulnerable en términos económicos, o sea, que bajen definitivamente a donde tienen que bajar. Es un tema muy interesante lo que está planteando el gobierno ya en desarrollo. Este plan contempla la construcción de unas 82 mil viviendas, 62 mil viviendas a nivel nacional y nosotros entendemos que es un mecanismo oportuno para emplear y trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción, supliendo vivienda de bajo costo a un segmento muy vulnerable en términos económicos. Bueno, estuvimos viendo el proyecto del gobierno con referente a la ley de fideicomiso, la ley 187-11 y estuvimos viendo el proyecto del gobierno que se refiere que una persona va a tener el bono del Estado, me refiero, el inicial lo van a tener como bono y van a pagar lo mismo que pagan por un alquiler. Quiere decir que a pesar de que los precios han subido, la varilla, el cemento, debido al estancamiento que había con referente a los barcos que no podían llegar y la materia prima que se usa para la construcción, ¿usted cree que los precios bajen cuando eso se normalice a través de la pandemia y que con eso abaraten los costos de la vivienda? Mira, no sabríamos a ciencia cierta, no te podemos dar ese pronóstico. Lo que sí te podemos decir es que vemos con buenos ojos de que el presidente vaya, el gobierno vaya a permitir que importemos materiales de construcción. Eso quiere decir que la competencia puede, pues, la competitividad puede incidir en bajar los precios. Porque recuerda que hay en el sector de la construcción, hay mercados que de una forma u otra pertenecen a un grupo o lo manejan en un grupo muy exclusivo, muy particular. Entonces, ahora con la apertura en las aguas y facilidades, pues definitivamente entendemos que sí, que pueden bajar los precios. Ahora, de manera, de manera normal, recordemos que aquí, que en República Dominicana lo que baja, lo que sube no vuelve a bajar más. Eso nos llama a una reflexión, porque podemos mencionar el caso de la varilla, por ejemplo, que tiene un alza demasiado desproporcionado, un alza demasiado alta. Es verdad que el costo del transporte, pues, incide de manera puntual en el aumento de materiales de construcción. Pero, ¿qué significa el transporte en cuanto al costo de materiales realmente? Un 10, un 12%, un 15%. Sin embargo, materiales están subiendo bastante, hasta más de un 100% a algunos de ellos. O sea, que eso llama reflexión. Bueno, esperemos que el gobierno pueda subsidiar este tipo de alza y no se vean afectados ustedes lo que construyen, lo que ven el día a día con las personas que quieren adquirir una vivienda. ¿Alguna recomendación antes de finalizar? Sí. Mira, hay varias recomendaciones. Vaya. La primera es que las personas que quieran adquirir viviendas, pues, se pueden acercar a nosotros. Aquí estamos abiertos en este tenor a mostrarles todo lo que implique el plan, que aunque nosotros no somos gobierno, pero sí que tenemos un proyecto y estamos bien empapados de lo que es el Plan Nacional de Vivienda Familiar Feliz. Por un lado. Por otro lado, pues, acercarse es lo básico e intentar ver si pueden conseguir su vivienda. Pero hay una recomendación que nos gustaría aprovechar en este video para anunciar este efecto. Y es de que nosotros, a partir del próximo lunes, a partir del próximo martes, en nuestras construcciones, no vamos a aceptar que nadie, nadie, absolutamente nadie, que esté vacunado, entre la construcción, si no nos llevan un análisis de que ya fueron, que no tienen el COVID. O sea, deben vacunarse contra el COVID. Vemos que en diferentes sectores se está tomando eso como muy a la ligera, sin darle la debida atención. Entonces, en el sector de construcción, nosotros nos vamos a asegurar que las obras que tengamos nosotros y nuestros estudiados, pues, sencillamente le estemos exigiendo a los empleados y a todo el mundo, el que debe entrar ahora, un análisis del COVID, de las últimas 48 horas que no tienen el COVID, y o estar vacunado. Por lo que llamamos a una reflexión al público general a vacunarse, a tomar en serio la situación del COVID. Entonces, hay personas que dicen no me vacuno. Ajá. Pero entonces, es con la vida del que sí se vacunó. Bueno, de una u otra forma, tenemos que salir de esta situación. Con referente a eso, vimos que el gobierno, a partir de este jueves, ya solamente vacunan a la persona de la segunda dosis. No aceptan a nadie de la primera dosis. No sé cuál será el plan de gobierno para las personas que no se han vacunado aún y pretenden tener la primera dosis. Bueno, señores, estuvimos con nosotros aquí, Eliseo Christopher, un empresario politólogo, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Eliseo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos tenerte en una próxima entrega. Muchas gracias, Eliseo.